Lo le lo like, lo le lo like, lo le lo like, lo le lo like, lo le lo le What you gonna do, si a la relación ya le di un do No vuelvo a cometer errores y menos con alguien así como tú Lo le lo le Que me trata feo, yo no me pongo triste si no te veo Tú mismo te la buscaste, en mi corazón no te rega se vuelve ateo Y tengo un novio nuevo que me hace ram pam 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 Ram pam 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 No me busques que aquí no queda na na de na Me hace ram pam 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 Ram pam 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 Tengo otro que me lleva a la disco a pellar Mucha cadena, mucha vaina Pero eso pa un carajo te sirvió Ya te pelamos la banana Usted tuvo narina enfrente pero no la dio Aquí to' heavy, lo demanda Eso lo sabes tú y lo sé yo Pero júgate con la carta que no era Y ahora tu jueguito ni lo viste, se jodió Ram, pam, pam, cerramos la reja Mami, tenés una pendeja Ahora tengo la pestaña, mira la ceja Dile a tu amigo que te aconseja Que no me escribas, ya yo tengo pareja Estás haciendo todo, estás aquí Están haciendo filas, todito pa' mí Quieres negarlo, lo sé y entendí Está mejor sin ti Y ahora mi culo va a ser Ram, pam, 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 pam Ram, pam, 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 pam No me busques que aquí no queda nada de nada Ve así Ram, pam, 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 pam Ram, pam, 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 pam Tengo otro que me lleva la disco a pelear DJ sube el o-o-o, sube el o-o-o Que esa música me encanta DJ sube el o-o-o, sube el o-o-o Porque ya, 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 ya tú sabes Te quedaste afuera, te boté la llave Ahora tengo a otro y más rico me cabe Ya tú sabes amargo y es más rico y suave Ya te dije adiós, la nena se reveló No te quiero man, el pasado se quedó Ya no tengo tiempo, ya no tengo reloj Ahora me voy pa' tabajo y llego cuando quiero yo Yeah Llora, nene, llora, llora Todo el mundo tiene reemplazo Llora, nene, llora, llora Eres un atraso y ahora tengo un novio nuevo Que me hace ram, pam, 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 pam Ram, pam, 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 pam No me busques que aquí no queda nada de nada Me hace ram, pam, 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 pam Ram, pam, 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 pam Tengo otro que me lleva a la disco a pelear DJ, súbelo, súbelo, que esa música me encanta DJ, súbelo, súbelo, ¿por qué? Ram, ram, pam, pam Jam, 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 jam ¡Gracias por ver el video! 's